¿Qué tal amigos? Aquí es su amigo en Picoteo nuevamente con ustedes. Gracias por estar aquí conmigo. Bueno, miren, voy a hablar acerca de esto. Yo no quería hablar acerca de esto, pero me han estado mandando mensajes. El por qué no hablo yo algo, por qué no digo, de lo que está pasando con estas famosas caravanas. Yo creo que todos estamos enterados, estamos enterados de lo que está sucediendo. Me dicen que si no soy humano, que si no me duele, que si no me enoja lo que pasa. Y bueno, varios mensajes. Hay uno que otro mensaje un poquito ofensivo. Por no hablar de esto. Pero muchas veces no se quieren meter en problemas, porque luego aquí en el canal pues llama la atención a uno o cancelan el mensaje, lo quitan o pueden no tener problemas también. No les gusta que se hable nada de esto, pero bueno, vamos a hablar a ver qué sucede. Para que no me digan los amigos, no me sigan mandando mensajes. Pero bueno, vamos a hablar acerca de las caravanas que vienen. Bueno, hemos visto nosotros las caravanas que se han venido desde varios países centroamericanos. Y les recuerdo que yo no estoy en contra de ningún país, de ninguna persona, de ningún ser humano, de ninguna nacionalidad. Solamente vemos las cosas que suceden y así hay que ayudarse uno al otro, porque todos somos humanos, todos somos hermanos. Y los que hemos venido de otro país, los que hemos salido del país, sea por una cosa o por otra. Pero así, el país donde radicamos, donde estamos, aunque seamos de cualquier país, nos acepta. Y bueno, hay que dar gracias. Y así pues yo lo digo a las demás personas que rechazan a esas personas. Muchas veces no es tanto el rechazo que se quiera a esas personas por envidia, por coraje, lo que sea. Pero en cierta forma sí, por coraje. Por la forma que se están expresando de cierto país, en donde están pasando. Y ese país los está ayudando. Pues bueno, básicamente podemos hablar de México. México los está ayudando en el transcurso de su caminar, de su cruce. Les está ayudando con comida, con ropa, con transporte, muchas cosas más. Pero así también yo pienso que no es cosa de exigir a cierto país, a cierto lugar, a ciertas personas. De que tienen la obligación de ayudarlos o tienen la obligación de darles lo que ellos pidan. Si tú vas a recibir algo, algo de comer, si vas a recibir alguna ayuda, pues tienes que dar las gracias y aceptar lo que se te dio. Porque se te está dando de corazón. Pero sin embargo se han visto videos, en noticias, en donde quiera, donde se enojan porque les dan frijoles, porque les dan arroz, porque les dan pollo o lo que sea. Ellos quieren una comida. No por esto voy a decir todos. Las personas que han salido a reclamar, a agredir, a ofender a estas personas o a este país lo han hecho en la forma más, perdón que diga la forma más tonta. Porque cuando algo se recibe y es gratis, pues hay que agradecer. Y si tú no tienes que comer, pues come lo que sea, aunque no acostumbres a comer en tu país. Yo creo que frijoles comemos donde quiera, en cualquier parte del mundo se comen frijoles. Sea de un color, sea de otro. No es para que ofendas al país porque te da frijoles, arroz. Se han visto en las calles donde ellos han estado, esas caravanas. Donde hay ropa nueva, hay zapatos, hay botellas de agua cerradas, hay botellas de jugo, hay alimentos, donde los tiran a la basura, los dejan ahí, ropa, comida, de todo. Muchas personas se enojan porque se les da ropa usada, pero es ropa usada en buen estado, como dicen las personas que andan recogiendo. En cualquier país hay, se puede decir necesidad, y muchos lugares sufren de hambre. Pero sin embargo a este país se les está, a esta caravana se les está dando lo que no se les da a los demás. Porque en las comunidades, hemos visto como han sacado a comunidades de mismo México, de otras partes han sacado a personas, han quitado su casa, las han corrido a las comunidades. Y así están sin comer nada, no tienen ni una cobija con que taparse un suéter, o una chamara, lo que sea, menos de comer. Sin embargo el gobierno no los ayuda, o las personas, quizás sea por lo lejos que esté, que las personas no pueden, o lo que sea. Pero bueno, no importa lo que te den, tú acéptalo, y no reclames, no grites, no digas. Entonces, aparte, si te están ayudando con dinero, pues guarda ese dinero para el transcurso del viaje, para lo que tengas que comprar más necesario. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque se ha visto a personas que lo cojan para comprar droga, para comprar licor, para comprar lo que sea. Si yo tengo un vicio, y no cuento con los medios económicos para seguir mi vicio, bueno, pues me aguanto, hago lo que sea, y el dinero que me den, trato de guardarlo para el transcurso de mi caminar, a donde yo voy. Aunque claro, un vicio no se puede quitar de la noche a la mañana, se entiende. Sabemos todos bien, sería tonto que yo dijera que ese vicio lo pueden olvidar de la noche a la mañana, no es cierto. Pero así, pues traten de, se tiene que tratar de ahorrar ese dinero y ocuparlo en lo más necesario. Y como digo, el coraje de muchas personas es en los videos de agresión que hay, que piden obligatoriamente que se les tiene que dar cierta cosa, se les tiene que dar autobuses, se les tiene que dar transporte, se les tiene que dar comida especial que ellos quieren, especial y ropa especial, no ropa usada. Entonces, eso no puede ser. Y si no se les da ofenden, ofenden cuando salen los noticieros, salen los noticieros diciendo palabras ofensivas y diciendo que tienen obligación el gobierno de otro país al de ellos a ayudarles y a darles lo que ellos piden. Es mentira. Yo lo puedo decir, yo soy de México. Soy de México y claro que sí me ofende, sí me enoja lo que pasa, lo que dicen. Porque cuando yo me vine, cuando yo me vine nadie me dio nada. Yo estoy radicando en los Estados Unidos y nadie me dio nada, sí. Con lo poco de dinero que pude venir, así me vine y nadie me dio nada y no pedí al gobierno que obligatoriamente me diera, aunque yo sea del mismo país y menos de otro lado. Sí, entonces eso es tonto que uno exija. A mí sí, una vez me acuerdo que se me acabó, ya en los últimos días antes de llegar a este país, se me acabó el dinero. Bueno, yo cargué unas canastas o bultos ayudando a la gente para que yo tuviera algo de dinero para comer antes de pasar a este país, ¿sí? Y lo hice con mi trabajo y con ese dinero comí. Más no exigí que me dieran a mí de comer y me dieran lo que sea. Una persona que me dio, me recuerdo que yo le ayudé, me dio una comida que ellos habían comprado. Estaban comprando y me compraron a mí otro plato de comida. Doncito, ella frijoles, arroz, ella pedazo de pollo, tortillas y salsa. Y claro, a comerlo. Yo no les dije, yo no como frijoles, dame otra cosa. ¿Por qué? Porque es gratis. Y hay que agradecer eso que te dan, hasta un pan que te den. Pues la cosa es calmar tu hambre y tener algo que comer. Pero cuando tú exiges, ese es el coraje de tantas personas que se está viendo en los videos, en las redes sociales y en noticieros, donde ellos exigen y piden y agreden a la gente por no darles lo que le piden. A mí nadie me dio y a los demás que hemos pasado para este país, aquí en Estados Unidos nadie nos dio un transporte. No obligamos a nuestro país, oye, dame un transporte porque yo voy a Estados Unidos. No. Nosotros pagamos y usamos el transporte como pudimos. Entonces así creo que son las cosas. Si estas personas decidieron caminar, decidieron venir a hacer una caminata desde su país o donde fuera, yo pienso que ellos tenían o tienen que pensar a lo que se exponían y qué es lo que podía pasar en el transcurso de este camino, de esta caravana. Y no decir, pues, tenemos que exigir y tenemos que abrir a la gente si es que no nos da lo que nosotros pedimos. Entonces yo no estoy en contra de ningún país. Amo a mi país, a México, amo a este país, a Estados Unidos, porque me ha dado mucho también. Me he abrazado y amo a cualquier país, hermano, a cualquier país, Centroamérica, Sudamérica y de cualquier parte del mundo. Porque todos somos iguales, todos lloramos, todos comemos, todos reímos, todos vamos al baño, todos... Pues de todo hacemos, lo mismo que hacen ustedes lo hago yo. Entonces no hay ninguna cosa, la misma sangre, el mismo color de sangre lo tienen ustedes. Claro que yo tenía antes sangre azul, pero se me cambió. Se me cambió la sangre roja, sangre azul. No es cierto, somos de sangre roja todos. Aunque se sientan de mucha categoría o de otro color, o hueros o no sé qué, ojos azules. Pero no importa, somos todos hijos de Dios, todos somos iguales. Y así hay que aceptarnos, hay que cuidarnos, hay que amarnos, hay que ayudar cuando podemos. Cuando no, por lo siento mucho, pero así paren con las agresiones. Países que vienen o amigos que vienen para este país de Estados Unidos. Cuando se viene a este país se sufre y se trabaja. Si no se trabaja, pues claro, se va a sufrir, pero así recuerden que están o vienen a otro país y vienen por otro lugar donde hay que aguantar de todo y hay que salir adelante. Así es que pienso que eso que están haciendo ustedes, que quieren toda la mesa puesta, con un mantel especial y con unas velas, hasta con copas de vino o lo que sea, pienso que no está bien. Así es que amigos, pues cuiden su forma de hablar a las personas, que vayan para otro país, acepten al país como los abraza, a la gente como los ayuda y no ofendan, no agredan, porque nadie tiene obligación de darles nada. Nadie tiene obligación de darles nada, ¿sí? Así es que si les dan algo, pues acéptenlo de todo corazón y agradezcan de las gracias. Den las gracias a Dios porque encontraron personas que les ayudaron, personas que les dieron, personas que les abrazaron y personas que ven que están sufriendo. Así es que amigos, cuídense, un abrazo a su amigo de Picoteo y gracias a los amigos que me mandaron mensajes. Les agradezco, no importa si los amigos que me agredieron un poco por no hablar, por no hablar de esto, pero pues a veces no hay que meterse en cosas que a veces, pues a uno, uno sale pateado, como dice quien se mete entre las patas de los caballos, pues va a salir todo pisoteado, pero bueno, soy humano y sí me duele. Aunque digan que no me duele, sí me duele lo que está pasando y sí me enoja también. Entonces amigos, aquí está, abre algo y gracias a los amigos que me mandaron mensajes. Recuerden, apúntense, comenten, aquí su amigo de Picoteo, recuerden que cuando ustedes comentan, se apuntan, yo me voy a apuntar a su canal y así pues también regalame un clic, un me gusta y también pues un comentario, apúntate que así eso servirá para que nosotros sigamos adelante, sigamos poniendo cosas interesantes o tontas o como tú lo quieras ver. Y gracias a los amigos que me, pues también me dicen que hablo mucho, los amigos que dicen que pare de comer cuando yo estoy grabando. Muchas veces, como yo les he explicado, pues grabo a veces a la hora de comida, rápido me siento a grabar y bueno, pues tengo que, las carreras en este país y en muchos lados, pues son grandes y son fuertes, entonces tenemos que agarrar un tiempecito para hacer de todo. Así es que espero no les moleste si me oyen otra vez comiendo, que me digan que soy el dragón. Pero bueno, así es Amigo en Picoteo. Gracias amigos, un abrazo y a los amigos que no les gusta también, pues gracias también por entrar aquí y por comentar. Claro, como siempre digo, no ofendan a los amigos que están aquí con nosotros, a mí díganme, pues hasta lo que quieran, pero bueno, a los demás no. Un abrazo, que los bendiga, su amigo a mí, Picoteo, y hasta la próxima. Bye, bye. Ah, y felices fiestas para los amigos, aquí estamos. Felices fiestas también para los que están en Estados Unidos. Feliz día de gracias, de Thanksgiving. Y bueno, se vienen las navidades y así. A las navidades y el fin de año. Así es que un abrazo a todos anticipadamente. Y gracias, bueno, y apúndense. Recuerden, voy a comenzar a saludar a los amigos que están apuntados aquí con nosotros. Les voy a mandar un saludo, si quieren que les mande un saludo, pues bueno, díganme y aquí se los mandaré en cada video que haga yo. Gracias amigos, hasta la próxima. Bye, bye.